¿Cómo están gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal y en el video de hoy les voy a mostrar mi experiencia y cómo funciona Kauai. La aplicación del momento, loco. Estoy podrido de ver publicidad de Kauai en YouTube, en todos lados, en mis propios directos. Mucha gente me pregunta, che, ¿todavía se puede ganar plata en Kauai? ¿Cómo funciona? ¿Qué onda? ¿Qué onda aquello? ¿Qué onda esto? Así que lo que voy a hacer en este video es mostrarles desde mi celular, ahí me estoy instalando un grabador de pantalla, porque obviamente es una aplicación de celular, para ver cómo funciona, cómo se gana dinero, que la verdad que sí se puede ganar dinero. Bastante fácil dentro de todo y automáticamente si en este video les aparece una publicidad de Kauai, loco, quiero que dejen un like y se suscriban. Así que una vez dicho eso, cracks, vamos a la aplicación, yo voy a grabar con el celular y bueno, y continuemos con el video. Muchísimas gracias antes de empezar a todos los nuevos miembros del canal. Pac, acá dejo una foto, gracias a todos los cracks que se hicieron miembro y bueno, ahora sí, vamos a Kauai. Bueno gente, nos encontramos en mi celular, ustedes tienen que estar viendo la pantalla de mi celular, así que lo que van a hacer primero van a donde descargan las aplicaciones, Play Store, y escriben Kauai, para que vean así figura. Yo ya la tengo instalada, Kauai, ver videos chévere, bueno, si ya la tienen instalada, ponen abrir. Como ven ya me empiezan a aparecer videos, yo los omito. Ustedes cuando entran por primera vez a Kauai, les aparece que acepten unos términos de condiciones, les aparece que pongan una cuenta de Google o una cuenta de Facebook para iniciar sesión. Lo mismo que les pide básicamente cualquier aplicación. Una vez que inician sesión y aceptan todos los términos, se van a la pestaña de acá abajo a la derecha, que es su perfil. Y acá como ven aparece, bueno, mi perfil, todito forever, todito damiano. Vamos a donde dice la monedita esta de acá arriba, la cliqueamos. Esperamos un segundito. Y como ven, acá viene lo interesante chavales, lo que le importa a mucha gente, el dinerico. Como ven yo tengo 272 pesos con 96 argentino. Bastante plata gente, por no hacer nada. Y 5500 monedas. Básicamente muy rápido. Las monedas te las dan al iniciar sesión, una vez cada, o sea todos los días te van dando un premio. Mirando videos ganás moneda. Lo que yo me les recomiendo para ganar dinero gente es invitar a gente con su código. ¿Qué significa esto? Si ustedes son nuevos y nunca se descargaron kawaii y es la primera vez que van a usar kawaii. Si le instalan gente, me ayudarían un montonazo poniendo este código que se los voy a dejar en pantalla. Que es el 353 501 070. Ese es mi código gente. Toda la gente que ponga ese código me ayuda a mí y aparte de que me ayuda a mí, también ganan dinero ustedes. Así que si ustedes son de Argentina, que es muy importante, y nunca instalaron kawaii y quieren instalarla, me ayudarían un montonazo si ponen mi código. Para que vean gente ahora por tiempo ilimitado, invita a 5 amigos para ganar 1250 pesos, amigos. Por tiempo ilimitado nomás. Así que aprovechen gente. Para ayudarme a mí tienen que ser de Argentina gente. Porque si no, no funciona. Tienen que ser de Argentina y nunca tienen que haber instalado esta aplicación. Si ya instalaron esta aplicación y pusieron otro código, no funciona. Solo se puede poner un código por persona. Así que si lo instalan por primera vez y me quieren ayudar, ahí está el código otra vez en pantalla. Y bueno, me ayudarían un montonazo. Así que bueno. Cuando ustedes se crean una cuenta por primera vez, les aparece que pongan el código de una persona. Solo por una vez. Si quieren pongan el mío o pongan el que ustedes quieran. Automáticamente ya ganan un poco de dinero. Ustedes lo que tienen que hacer para ganar dinero es pasarle su código a otras personas. Que nunca hayan puesto ningún código. Y también van a ganar dinero ustedes y esa persona. Como ven acá dice ver videos y gana Kawaii Golds. Recompensa diaria. Básicamente cada vez que inicia sesión te va a dar unos pesitos. Y mirando videos vas a ganar monedas. Las monedas básicamente no te dan mucha plata. Con 5 mil monedas son 5 pesos gente. No es nada. Para juntar 100 pesos precisás 100 mil monedas. Un montonazo. Pero poder se puede. Como ven acá dice saldo. Voy a apretar. Voy a poner acá un disinvitar. Mejor dicho. Para que vean. Acá está mi código gente. Recuerden el que quiere poner mi código se lo agradezco un montonazo. Acá aparece el bono. Solo por unos días te va a dar todo ese bono. Y como ven bajamos un poquitito más. Y acá me dice mi número de amigos gente. 9 personas pusieron mi código. Solo 9 personas amigo. Y me dieron 272 pesos gente. Una banda de plata. Son casi 3 dólares gente. Con 9 personas. Imagínense si 50 personas ponen mi código. Si 100. Si 500. Si 1000. Etcétera. Y si encima esas personas que ponen tu código. Miran video. Como ven. Dice. Recuerda a tus amigos que vean videos durante 3 a 10 días consecutivos. Para obtener más recompensa. Que significa esto. Que si una persona pone tu código. Ya automáticamente te da plata a vos. Pero si esa persona aparte de poner tu código. Está mirando video durante 3 días o más. Ganás bastante dinero. Ganás más plata. O sea. Así que. Espectacular. Si la persona que pone su código. Mira video por más tiempo. Más plata te hace ganar. Yo solo con 9 personas que pusieron mi código. Gané 272. Para que vean. Y esa gente sería la manera. La manera más fácil de ganar dinero. O sea. O mirando video. Como yo les dije. Que te va dando plata. Yo no quiero poner ningún video por el tema del copyright. Así que ya saben cómo funciona. Y para retirar el dinero. Ya que estoy. Les voy a explicar gente. Muy importante. Vamos acá. Retrocedemos. Van acá donde dice saldo. Como ven dice mi cuenta. Ponen retirar. Ahí les aparece el balance. Como yo les dije gente. Como ven aparece. El saldo y las monedas. Que son 5 pesos. Cada mil monedas. Son un peso argentino. No es nada gente. Ponen donde dice retirar. Como ven acá te dice. La cantidad de retiro. Creo que por la primera vez. Que te deja retirar. Solo te deja 5 pesos. Pero después bueno. Podés poner 500. 100. Lo que vos quieras. Pones retirar. Y automáticamente. Se te abre una pantalla. Donde. Donde te deja poner el CBU. De tu tarjeta. O el CBU del banco. Voy a poner el CBU. De tu tarjeta. O el CBU de tu tarjeta. O el CBU del banco. Tu dato. La tarjeta. Y ya está. Pone confirmar. Y se te retira. Eso es todo cracks. Bueno gente. Otra cosita que me olvidé. Es como canjear las monedas. Apretan acá. Donde está la monedita. Tux. Ahí se te abre. Bueno. Cuantas monedas tenés. Vas a retirar. Esperamos unos segunditos. Que cargue. Y como ven. Ahora les voy a mostrar. Como retirar esto. El saldo. Pero. Podemos ir a. Kawaii Golds. Ponemos canjear. Y como ven gente. Como yo les dije. Mil monedas. Que son Kawaii Gold. Equivalen a. Un peso. Yo tengo. Cinco mil. Seiscientas. Diez monedas. Equivalen a. Cinco pesos. Con sesenta y uno. Argentino. Así que ponemos canjear. Se me suman a lo que yo tenía. Confirmar. Espectacular. Como ven. Me quedaron solo tres moneditas. Quedé re pobre. Pero ahora tengo. Doscientos setenta y ocho pesos. Me gané. Cinco con sesenta y uno. Y acá también te da un par de datos. Como ve. De mis amigos. Que yo. De los que han puesto mi código. Como ven. Me dieron veinte pesos. Veinte pesos. Acá dice pendiente. Gente. Ve. Tu amigo. Mira en video durante tres días sucesivos. Pendiente. Dice. Todavía no me dieron esos veinte pesos extra. Porque mi amigo todavía no se sabe. Ve. Tu amigo ingresa a tu código de invitación. Treinta pesos. Tu amigo ve video durante tres días. Fallado. Ve. No lo cumplió. Entonces me perdí veinte pesos. Etcétera. Etcétera. Y bueno gente. Eso fue todo el video. Espero que les haya servido. Que les haya gustado. Que hayan entendido. Solo. La gente de Argentina. Me puede ayudar a mí. No. Creo que la aplicación está para otros países. Pero. Como yo soy de Argentina. Si ustedes quieren apoyarme. Tienen que poner mi código. Pero. Solo la gente de Argentina. Puede poner mi código. No una de Chile. O de Perú. Solo los de Argentina. Tengo entendido. Así que ya saben. Para ganar dinero. O miran videos. Están evoludeando. Y se les va apareciendo una monedita. O. Ponen el código. O sea. O le pasan su código a personas. Y si esas personas ponen tu código. Te hacen ganar plata a vos. Y también. Aparte de eso. Ganan ellos. Pero. Lo más. Lo mejor. Para ganar dinero. En Kawaii. Es que las personas. Pongan tu código. Y que las personas. Que ponen tu código. Aparte de poner tu código. Miren videos. Durante varios días. Así. Imagínense. Yo con 9 personas. Me dio 272 pesos. Que son casi 3 dólares. Imagínense. Si 100 personas. Ponen tu código. Si 200. Una banda de plata. Ganás amigos. Y bueno. Si no. Si ninguna persona. Quiere poner su código. Miren video. Y bueno. Van juntando de a poquitito. Pero sirve. Ganan plata. Gratis. Porque no están haciendo nada. Están ahí con el celular. Mirando video. Así que creo yo que. La aplicación está muy buena. Si está viendo este video. Kawaii. Patrociname. Bueno. Ya saben cómo funciona. Me hubiera gustado. Haber. Haberle mostrado bien. La explicación de. Cuando reciente. Creé una cuenta. Todo. Pero yo ya tenía la cuenta creada. Gente. Y no tengo. En el crearme otra cuenta. Porque aparte. Tengo entendido. Que solo una cuenta. Por persona. Se puede. Porque si no. Todo el mundo. Se crearía un montonazo. De cuentas falsas. Y no tiene sentido. Solo una cuenta. Y solo un código. Por persona. Se puede poner. Por eso yo les digo. Gente. Si ustedes se descargan. Por primera vez. Esta aplicación. Y nunca la descargaron. Pueden poner mi código. Para ayudarme. Si son de Argentina. Y. Ustedes le pasan su código. A otras personas. Yo ya no puedo poner ningún código. Porque mi código. O sea. Porque yo. Cuando inicié sesión. Por primera vez. Puse el código. De otra persona. Y ya está. No puedo poner ningún código más. Solo una vez. Por persona. Se puede poner. Así que bueno. Espero que les haya servido el video. Gente. Un buen like. Y se agradece. Si veo que mucha gente. Pone mi código. Voy a hacer otro video. Mostrando cuánto dinero gané. Por ahora llevo 272 pesos. Estoy contento. Porque es plata. Que. Es gratis. No hice prácticamente nada. Tampoco es que estuve todo el día. Mirando el video. No. La instalé el otro día en directo. Pac. 272 pesos. Me sirve amigo. Me sirve. Así que bueno. Un buen like. Se agradece cracks. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Si mucha gente pone mi código. Voy a hacer otro video. Para mostrarles cuánto dinero llevo ganado. Nos vemos cracks. Más tarde. Con algún directito de free. Como siempre. Con algún directito de free. 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 Con algún directito de free.